Estudia en el SES, el bachillerato y la carrera de técnico en comunicación al mismo tiempo. En el SES cursas en tres años con prácticas profesionales, el bachillerato y la carrera de técnico en comunicación social, con estudios incorporados a la SES. El SES, fundado en 1980, forma a sus técnicos en comunicación en las áreas de prensa, radio, televisión y relaciones públicas. Inscríbete en Tepic 43 en la Colonia Roma, Cupo Limitado, 574-3309.